Buenas, segundo día en Escaray, amanece otra vez con un poco de niebla que no nos va a venir muy bien. Estoy reventado. A ver qué sale. Primera actividad, Santa Barbara la Pasada. Ahora una pistita en 6 kilómetros a Santa Barbara. 17 grados. Eso es una humedad. Un 100%. Se suda igual. ¡Gracias! 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 ¡Qué guapo! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué locura de bajada! ¡Guapísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! Debería quedar unos tres kilómetros a la meta fuerte será así, aunque no descarto emboscada final a ver si que queda, alguna otra trampita, esta pizca tiene varios rampones Respiramos un poquito, muchísimas gracias A vosotros Medalla Finisher, fotografía y cerveza Este casco es muy grande, gracias Al final has venido, eh Sí, flojo, pero bueno Sí, sí, que me dijiste Pues sí, un poco de contramiento y marea, pero bueno Pero tío, terminad aquí, tienes de puta madre Es dura, eh Hostia, es dura Pero bien, eh Sí, ayer terminé bien y hoy, bueno, a arrastrarme un poco ya sabes Estoy disfrutando siempre Es una puta maravilla Hmm, responsable que tenemos, ¿no sabes? Por soleando de chico Según nunca, también, no, no, no la admira Pues no, 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 no... Nosегодa la tekst